la más viral estrenó música merenguito sabroso muchachones ella estuvo el cumpleaños ayer entonces y en su cumpleaños se estrena el tema mal de amor se llama hay mal de amor un merenguito no está mal lo único que yo siento que el autotune no permite que la voz de ella nunca se destaque pregúntale metro que le dije en esta mañana el autotuno tú no entiendes lo que dice la canción le dije le ponen tantos elementos que de verdad si ella quiere amagar no la van a ver elementos más bien tantos efectos más bien a la voz y ustedes le van a ver si le quitan el autotune a esa mujer qué va a sonar bueno aquí está mal de amor ya y la más viral estamos merengueando y me gusta que estén haciendo merengue tal vez le coge con hacer merengue y se rescata el merengue me gusta en serio porque eso lo han dejado a las internacionales claro bueno este chifa tú le que ya tiene su ya cambió y ahora el proyecto de ella es de merengue es una orquesta claro muy bien muy bien muy bien me gusta me gusta porque solamente está man y cruz y ya y ya y ya como al como nuevo carlito la verdad el merenguito me pareció bien bueno yo hasta lo bailé la verdad pero no como que le falta un chinchín no más como que lo mezclen bien y y le puedes esa soncilla están acorde o sea con su timbre de voz porque hay diferente timbre de voz claro está clinton y está aquí entonces está bien está pasable bueno a mí no me gusta sinceramente no me gusta ni me gustó no porque sea merengue sino por la forma eso fue no tampoco poco porque ya el link sí siento que es lo mismo recuerda la bachata que ella hizo para el aniversario de cumpleaños de la niña que fue básicamente que agarraron el mismo estilo de bachata los mismos aires vocales y toda esa cosa la misma forma y le metió en guiri tambor es lo mismo pero no se vayan a la producción tiene que ajá pero tenemos que hablar de todo un poco y en cuestión de lo que es si la canción demasiados efectos autotune muchas cosas no deja apreciar quizás su buena dote como cantante si las tiene es verdad es verdad de acuerdo ahí dale ahí me gusta más que de carol ya en serio a mí y explica porque porque no lo siento más animadito con todo y todo además además carol ya anunció el link para que en el paquete bueno diga no siempre en el primero que carol lo primero lo segundo es que para para su tono de bono pueden exigirle más de ahí o sea tú no puedes exigirle a jaylin que canta como miran cruz tú no puedes elegirle que cante como mil y que sabe porque ese su flow eso es un toro de voz y es muy comercial ahora que usaron exagerando el auto tú es otra cosa es otra cosa pero para mí el merengue es comercial que quiso ya el y lo que pasa que el dominicano aquí en el que de barata al dominicano ya para dominicano sólo sirve ahorita se pega para colombia es otro lado pero para nosotros porque ya el ignocibe tomando en cuenta a yailin no le pusieron auto tú al auto tú le pusieron un ching de la voz de yailin fue al revés pero independientemente de el merengue está bueno que sabe que me gusta esta tendencia que están tomando los artistas ya que los merengueros no quieren hacer nada que los mismos artistas urbanos pues entonces incluyan en sus producciones uno que otro merengue está bien pero se va a ganar un grame un álbum de merengue con que lo mismo con lo mismo buenos días hola aquí no se la dan a nadie hasta que hasta que te la dan en otro lado como pasó con toquillas buenos días hola hola francho de este lado francho eso con eso ya están vueltas vacas mira lo que pasa muchachos con el tipo de merengue que se está haciendo ahora los reggaetoneros hacen esa pegada con ese ritmo de merengue ahorita los merengueros son nativos natos de aquí del país dicen que no es que yo no voy a cantar eso porque esto no es el título de merengue que yo canto porque son tan tontos y tan ciegos que le están dando una pista para que corran por ahí y ellos más o menos deciden seguir caminando gracias mi hermano pero no lo producen si hicieron un merengue producido como hizo techi fatule que le puso cogió una orquesta produjo y le pagó un productor peñazoazo veo que la ayudó y otros más y poniéndoles instrumentos de verdad no digo una base rítmica y ya porque esos merenguitos así sin trompeta y sin nada sin saxofón secuenciado secuenciado una porquería que es lo único que yo le veo mal a esta nueva generación de merengue que o sea los artistas urbanos que graban merengue que se meten a un estudio y hacen o sea no le meten trompeta no le meten como hizo Bad Bunny a diferencia de Bad Bunny recuerdan ustedes si Bad Bunny por ejemplo con la banda de Dayan pero antes de eso había hecho un merengue así urbano chino y Nacho tenía trompeta mi niña bonita mi niña bonita claro claro eso fue secuenciado también fue secuenciado pero pero que no se hace un estudio de gracia pero está bien pero por lo menos tiene tiene un un elemento de merengue sí trompeta me parece que no fue secuenciado pero ya aquí habiendo tanta orquesta de merengue coge una orquesta y págale par de pesos y hago un merengue de verdad par de pesos par de pesos tú sabes lo que cuenta si un merengue Carlito ahora mismo como una orquesta de verdad espérate déjame ver como dice muy bueno imagínate tener una residencia no me tienes harta es de verdad la trompeta de verdad es de verdad es de verdad la trompeta lo que pasa el chivato va a seguir yo lo que creo es que si se está montando la ola del merengue le tiene que dar vergüenza a los merengueros que gente de otro género que no es su género sino que están tirando algo aparte como lo hizo Karol G como lo hizo Yailin como lo hizo Farina como lo hizo este muchacho el turizo el turizo ellos están aportando al merengue y los merengueros no están aportando al merengue lamentablemente y Rosalía con despechado y no hay quien le y Manuel turizo lo que no hizo fue una bachata y un merengue también y un merengue también la bachata y merengue y hace par de semanas Orozol y dos tiró algo con Fariana con Fariana claro con Fariana no no Fariana y ella se cambió el nombre ah fue que se lo cambió Fariana y la Conti Club y su merengue también la Conti Club y su merengue también entonces oye oye tú le hablas a un merenguero de eso y no hay nada más resentido que un merenguero Ramón Orlando no le puede hablar de eso porque de una vez viene a atacar Poggi Familia por igual los mismos merengueros son los que han acabado el merengue los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado los y no hay nada más